Yo quiero llamar a todos ustedes a redoblar los esfuerzos militantes y fundamentalmente a redoblar la convocatoria a la unidad, a la unidad, porque lo peor que nos podría pasar es que nos dividieran, porque siempre sobre la división han trabajado los enemigos de adentro y de afuera. No hablo de una unidad de partidos, ni de sectores, ni de facciones, hablo de la unidad nacional, hablo de la unidad de los argentinos, tenemos miles de cosas para diferenciarnos, discutir y debatir, pero para defender el futuro, para defender lo que hemos hecho, para enfrentar a los que pretenden hacernos firmar cualquier cosa, amenazándonos con que se viene el mundo abajo, que no cuenten conmigo para eso. ¿Qué fácil sería para esta Presidenta que está finalizando su segundo mandato firmar cualquier cosa e irse? No, ¿saben por qué? Porque para mí la historia no es la próxima elección, para mí la historia no son el calendario electoral, para mí la política es precisamente la historia, la historia de generaciones y generaciones que lucharon por un país mejor, yo me siento comprometida con esas generaciones, con las que pasaron, con las que están y con las que vienen. ¿Saben cuál ha sido también la inmensa virtud de un proceso de inclusión como el nuestro y de crecimiento económico como el nuestro? Al contrario, que no le hemos sacado nada a nadie para darle al otro, al contrario, al contrario, nadie se levantó sin el derecho que tenía el día anterior cuando hemos mandado leyes al Senado, cuando hemos mandado leyes a la Cámara de Diputados para ser sancionados, al contrario, gente que no tenía esos derechos se levantó con los mismos derechos que tenía el resto. La inclusión parece muchas veces un eslogan, no, 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 la inclusión es eso, cada vez más adentro, cada vez más adentro, aunque no te des cuenta, aunque por ahí me insultes y me agravies, no te des cuenta que te metimos adentro. Pasa, 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 le pasó a todos, chicos, lean la historia, le pasó a Perón, le pasó a Evita, cuando generaban esa clase media que luego, bueno, porque este es un problema cultural, por ahí no se daban cuenta. Mucha gente no puede haber, ¿y saben por qué no puede haber? Porque todo lo que recibe, todo el santo día, desde medios hegemónicos, es contra y contra y cosa mala y mala, entonces tengamos paciencia, tengamos mucha paciencia, porque las cosas más temprano que tarde siempre llegan. Yo espero que cuando alguno se den cuenta no sea demasiado tarde. Muchas gracias a todos, los quiero mucho. Muchas gracias.